Oye Jeba Y es el mundo entero Pero no te diciendo a la gente Que la plata me la da a mí Cállate, no digan nada A cambio de dinero, amor, te doy Te das por mal pagada Cállate, no digan nada A cambio de dinero, amor, te doy Te das por mal pagada Cállate, no digan nada En esta vida lo mejor es callar Cuando se quema, se vuelve un amor Cállate, no digan nada No me dispongan de a la gente Mira que soy bien decente Cállate, no digan nada Oye, cállate, no digan nada Oye, cállate, no digan nada Cállate, no digan nada ¡Anda! Pero no te diciendo a la gente Que la plata me la da a mí Cállate, no digan nada A cambio de dinero, amor, te doy Te das por mal pagada Cállate, no digan nada A cambio de dinero, amor, te doy Te das por mal pagada ¡Anda! Cállate, joven, tú vive tu vida Cállate, no digan nada Cállate, no digan nada